¡Ah, el control mundial! ¡Me acostumbraré pronto! ¿Qué? Sí, y yo un acertijo. ¿Por qué el anciano hizo esto? ¿Esto? ¡Porque yo quería un rascador de espaldas! ¡Tú cometes el error! ¡Te daré lo que sea! ¡Dinero, palma, riquezas, poder infinito, tu propia galaxia, por favor! ¡No! ¡¿Qué está pasándome?! Han pasado más de 10 años desde el estreno de Gravity Falls, pero en las últimas semanas, la serie ha vuelto a estar en boca de todos. Todo gracias al tan esperado libro de Bill, escrito por el mismísimo creador, Alex Hirsch. Antes de su lanzamiento, surgió una página misteriosa que se encontraba en mantenimiento. Cuando finalmente se activó, reveló una computadora en la que se podían ingresar códigos curiosos, la mayoría de los cuales fueron descifrados. Pero el libro en sí guarda aún más secretos, escondidos entre sus páginas. Pero no he venido a hablar solo del libro, sino del personaje que lo inspiró, el temible y enigmático Bill Saffer. Este triángulo equilátero no solo destruyó su propia dimensión por diversión, sino que también se revela como el autor de este libro, al menos en lo que al canon de la serie se refiere. A medida que profundizamos en la información proporcionada por Bill, descubrimos más sobre su naturaleza, lo que nos permite realizar un análisis más completo de su rol como antagonista y responder algunas de las preguntas que el libro deja tras su lectura. Así que, sin más preámbulos, muy buenas a todos, damas y caballeros. Mi nombre es Gerson y comenzamos. Para ponernos en contexto, según lo que revela el libro de este infame ser, Bill Saffer nació en una raza de mentes genéricas, pero él era un prodigio. Tenía la habilidad única de ver entre dimensiones, algo que en su propia dimensión era un tabú. La mera mención de la tercera dimensión era mal vista, lo que incomodaba profundamente a Bill. La rigidez mental de su raza, que esclavizaba sus voluntades, le resultaba intolerable. La idea de no poder explorar lo que hay más allá le provocaba un rechazo visceral, y ni hablar de lo genéricos que eran sus propios padres morfológicamente. Fue entonces que decidió destruir su propia dimensión, viajando entre mundos hasta encontrar el reino de las pesadillas, un lugar donde el caos, la destrucción y el sufrimiento reinaban, y donde conocería a sus futuros secuaces. Desde el principio, queda claro que toda la masacre desencadenada por Bill no fue por simple diversión, al menos no al principio. Fue en el proceso de matanza y a medida que avanzaba, donde surgió en el un sadismo insaciable, una necesidad de sojuzgar y someter a cualquier raza, llevándola primero a la esclavitud y luego a su destrucción total. Bill nos menciona que en ese entonces tenía mil millones de años, si no me equivoco, lo que, según los estándares de su raza, lo convertía en un adolescente. Esto podría explicar su vida de hedonismo sin límites, que lo llevó a meterse en problemas con la ley junto a sus secuaces, e incluso a enfrentarse con el bebé tiempo, cuyo pueblo de gigantes terminó tristemente extinto. Si buscamos una motivación o un objetivo en la vida de Bill, podríamos decir que es un adicto a las emociones fuertes. Su naturaleza posesiva y megalómana lo lleva a centrarse en sus metas, y si no las tiene, se obsesiona hasta conseguirlas a cualquier precio. Un claro ejemplo de esto es la fisura dimensional que Stanford tenía en su laboratorio, de la cual hablaremos más adelante. Adentrándonos en la serie, es evidente que Bill subestimó gravemente a la familia Pines. Fue derrotado en una intensa batalla onírica dentro de la mente de Stanley, y también cuando intentó aprovecharse de la desesperación de Deep para poseer su cuerpo y causar estragos. Sin embargo, en esa ocasión, Mabel, con su profundo conocimiento de su hermano, logró frustrar los planes de Bill. Estas derrotas ocurrieron porque los poderes de Bill estaban limitados, y tanto Deep como Mabel no comprendían completamente con quien estaban lidiando. Hasta que su tío Ford les explicó el verdadero peligro que representaba el triángulo. Bill solo podía acceder a la mente de las personas cuando estas comenzaban a dormirse o a soñar, lo que abría una grieta en el reino de las pesadillas, permitiéndole entrar en sus sueños y atormentarlos. Como dijo Ford, Bill era mucho más vulnerable en su forma onírica. Sin embargo, todo cambió con los eventos del raro Majedón. En esta ocasión, Bill desató todo su poder en el mundo real, transformando Gravity Falls en un paisaje surrealista y aterrador. Criaturas extrañas y temibles aparecieron de la nada mientras Bill se alzaba como un dios, manipulando la realidad a su antojo. Pero, a pesar de su inmenso poder, Bill continuó subestimando a la familia Pines y a sus aliados. Creía que su control sobre la realidad lo hacía invencible, pero no contaba con la astucia y la determinación de sus enemigos. A medida que avanzaban los eventos del raro Majedón, Deep, Mabel, Ford y el resto de los habitantes de Gravity Falls unieron fuerzas, utilizando cada recurso a su disposición para enfrentar al tirano interdimensional. El ingenio, el coraje y la lealtad de la familia Pines demostraron ser las verdaderas armas contra Bill, quien, en su arrogancia, no había previsto que sus mayores enemigos no eran los poderes cósmicos, sino los lazos humanos que compartían. En un giro inesperado, la unidad y el sacrificio se convirtieron en la clave para derrotar al ser más temido del multiverso. La batalla final no solo fue una confrontación entre el bien y el mal, sino una lucha por preservar todo lo que hace valiosa a la humanidad. Finalmente, en la derrota de Bill, se puede entender que su mente, llena de secretos y complejidad, se encontraba en un estado irreversible de decadencia. Stanford, con gran sagacidad, aprovechó esta debilidad y logró convertir a Bill en polvo cósmico. Bill, en última instancia, fue víctima de su propio ego y de su errónea creencia en su inevitable victoria sobre cualquier raza, subestimando la valía y la inteligencia de quienes se atrevieron a enfrentarlo. La travesía de Bill no inicia cuando conoce a Stanford, sino cuando tuvo el planeta Tierra como su principal punto de interés, que, en base a la información que el libro llega a proporcionarnos, Bill ha sido indirecto partícipe en momentos cruciales en el mundo humano. Como la disparidad de su personalidad es muy impredecible, la perspectiva que ciertos sectores humanos tienen sobre este ser es mixto en lo particular, más con humanos con los que llegó a interactuar. Pero sí llegó a tener pequeñísimas victorias que lo esperanzaba a tener una ventaja de su objetivo final. A veces llegó a ser un símbolo del caos, otras de las travesuras, y algunas de lo subliminal. Con la posesión de un conocimiento casi infinito de los cosmos, su relación con los temas de la realidad y la percepción en Gravity Falls se convierte en una exploración fascinante de cómo el poder y el conocimiento pueden distorsionar la realidad. Su capacidad para manipular y subvertir las leyes naturales demuestra cómo la percepción de la realidad puede ser manipulada por entidades que poseen un entendimiento superior o diferente de las normas universales. Bill Zipper, reitero, al tener acceso a un conocimiento casi infinito, no sólo altera la realidad física, sino también la percepción de los personajes y, por extensión, la de los espectadores leyendo su obra. Su influencia se manifiesta en múltiples formas, desde la creación de escenarios surrealistas y confusos que desafían la lógica, hasta la implementación de estrategias que juegan con los miedos y deseos más profundos de los personajes. A través de sus actos, Bill demuestra que la realidad es maleable y que la percepción puede ser tanto una herramienta como una prisión. En su búsqueda por imponer el caos, Bill Zaffron no sólo revela las fragilidades de la realidad, sino que también pone de relieve cómo los límites de la percepción humana pueden ser tanto un campo de batalla como una herramienta de poder. De manera similar, al tener la capacidad de entrar en los sueños de cualquier persona, Bill ha explorado la mente de muchos, incluso la de la familia Pines. Esta habilidad le ha permitido descubrir cosas fascinantes sobre los humanos, estudiándolos en profundidad y volviéndose aún más intrigado por la complejidad de sus matices. Sin embargo, ha habido excepciones notables, como cuando investigó la mente de Mark Huckett, quien describió lo tormentoso que era estar en ese plano debido a la constante mezcla, destrucción y recreación de recuerdos que creía haber borrado para siempre con el rayo borra mentes. Históricamente, Bill también tuvo contacto con una tribu antigua al entrar en el sueño de uno de sus miembros. Al mostrarse con una aparente bondad, fue adorado como un dios. Sin embargo, cuando Bill intentó cambiar de papel y pidió materiales y recursos para pasar al mundo terrenal, la tribu, conocedora de magia antigua, logró expulsarlo con un ritual mencionado por Stanford al final del raro Magedón. En la Edad Media, Bill fue engañado por un hechicero que buscaba atención femenina, un revés inesperado para él. En el siglo XX, con el auge de la tecnología y los medios de comunicación, Bill se enfocó en las caricaturas, al notar su potencial para influir en las personas sin manipulación directa, promoviendo propaganda consumista que aumentaría su influencia en la mente colectiva. En este periodo, Bill Zaffer se convirtió en una figura destacada en la cultura popular, infiltrándose en la televisión y el entretenimiento para esparcir desinformación y caos. De hecho, su presencia en ciertos radares llevó al gobierno de los Estados Unidos a investigar anomalías similares desde entonces, especialmente cuando fue interrogado y no proporcionó respuestas claras o precisas. Cuando Bill estaba a punto de perecer en el plano mental de Stanley, uno podría pensar que su existencia se extinguiría por completo. Sin embargo, según la versión de su libro, en el último instante antes de su aparente muerte, Bill logró reunir todas sus fuerzas para escapar, encontrándose con Axolotl, una entidad cósmica ancestral y poderosa, cuyas capacidades superan incluso a las del bebé tiempo y al propio Bill Zaffer. Desesperado por sobrevivir, Bill hizo un trato con Axolotl, aceptando rehabilitarse en Terraprisma, una prisión fuera del tiempo que alberga algunas de las peores amenazas interdimensionales a nivel cósmico. Esta supervivencia recuerda al villano Zum, archienemigo de Flash en Suicide Squad, Houto Pei, quien, al aferrarse a restos de la Speed Force, ralentizó su inevitable muerte. Cada vez que Zum corría, agotaba esa energía que lo mantenía vivo, acercándolo progresivamente a su final ineludible. De manera similar, la textura del cuerpo de Bill, marcada por una grieta, sugiere que el daño recibido en el plano mental dejó cicatrices permanentes, imposibles de sanar incluso con sus poderes de regeneración que demostró durante su estancia en Gravity Falls. Esto evidencia que, a pesar de su inmenso poder, Bill enfrenta limitaciones significativas cuando se adentra en la mente de alguien. Aunque puede actuar como espectador, los recuerdos y otros factores mentales pueden atacarlo. Esto explica por qué Dipe, Mabel y Zoos lograron derrotarlo en la mente de Stan y mientras buscaba el código de la caja fuerte de la cabaña del misterio. Al borrar la mente de Stan, Bill también quedó atrapado entre sus recuerdos, a pesar de sus desesperados intentos de escapar. Además, esto clarifica por qué Bill evitó volver a la mente de Fiddleford, consciente del peligro que representaba adentrarse en ese torbellino de recuerdos. Más que un simple recurso de guión, personalmente, dada la magnitud de los poderes mostrados en la serie, siempre me he preguntado cómo era que Bill podía observar el plano terrenal sin que una persona entrara en un estado de sueño. La respuesta siempre estuvo en su biografía. Precisamente cuando tuvo contacto con la humanidad, el libro detalla que todo objeto o dibujo que tenga forma de triángulo o que se refiera a Bill como símbolo de su imagen le permite observar lo que sucede en nuestro mundo. Por eso, ¿no les parece extraño que en el dólar de los Estados Unidos esté impreso un triángulo con un ojo? Mensajes como ese demuestran cuán inteligente ha sido Bill a lo largo de su tácita estadía en la Tierra. Desde tratos con brujos hasta aparecer en caricaturas para moldear la mente de los más susceptibles, anhelando tener el primer contacto con la humanidad y hacer de las suyas. Sin mencionar su peculiar poder de ser capaz de observar, ojo, otras realidades alternas, no nuevas dimensiones, en las que, en muchas de ellas, los hermanos Pines perdieron o, en casos extremos, perdieron la vida. Es afortunado que pertenezcan a la única realidad en la que lograron ganar sin un rasguño. ¿Por qué menciono esto? Verán, resulta que Bill, si no me equivoco, fue maldito para no poder concretar ningún trato con un ser humano. En todos sus intentos de hacer que sus secuaces humanos construyeran un portal interdimensional sin que se volvieran locos o se desintegraran al entrar por accidente, estaba a punto de rendirse. Fue entonces cuando conoció a Stanford. La maldición afectaba a los humanos, y al tener seis dedos, a pesar de ser biológicamente humano, esa magia oscura no lo detectó como tal. Al notar Bill cuán relegado era Ford de la sociedad, y sorprendido por el intelecto que éste poseía al predecir su propio destino, sin margen de error, se hizo su amigo. Usando todo su conocimiento de manipulación psicológica básica, lo convenció de construir el portal. Y ya sabemos qué sucedió después. Al recopilar toda la historia y el contacto que Bill ha tenido con la humanidad, nos percatamos de que este triángulo sabe cosas que ni el propio Alex Hirsch pudo plasmar detalladamente. Sus roces con ciertas figuras importantes en el canon humano. Esto expandió su conocimiento al asimilar esos encuentros con la infinidad de sabiduría que ya poseía. Esto nos dice que su influencia va mucho más allá de lo que vimos en la serie. Bill Ciper no solo es un ser de caos interdimensional, sino también un maestro de la manipulación a largo plazo, cuyas acciones han tenido eco en la historia humana desde tiempos remotos. Su capacidad para observar y, en cierto modo, interactuar con el plano terrenal a través de símbolos como el triángulo con el ojo en el dólar estadounidense demuestra que ha dejado una marca indeleble en la cultura y en la percepción colectiva de la humanidad. Este detalle revela que Bill no es solo un villano cósmico, sino una entidad que ha jugado un rol activo en moldear ideologías, estructuras de poder y hasta los medios de comunicación, influenciando de manera sutil pero efectiva el destino de la humanidad. Su inteligencia y astucia para infiltrarse en diversas épocas de la historia sin ser detectado como una amenaza directa lo posicionan como un antagonista omnipresente y profundamente peligroso. Ahora, se preguntarán, ¿por qué la Tierra? La primera vez que se mencionaron o abordaron las actividades anómalas concentradas en Gravity Falls fue cuando Stanford llevó a su sobrino a conseguir una supercinta para la grieta interdimensional. Quedó la fascinante duda de si la nave espacial fue lo que produjo las anomalías en Gravity Falls o si fueron esas mismas actividades anómalas las que terminaron atrayendo la nave. La cuestión es que Bill percibió que existía un punto débil entre dimensiones, razón por la que se esmeró, a lo largo de la historia, en entrar al mundo, ya que el reino de las pesadillas empezaba a colapsar por su propia grandeza. De la misma manera, surge esta pregunta, ¿cómo se originó ese punto débil? Es de suponer que Bill quiere gobernar tal dimensión porque sabe que la teoría del Big Bang es real y que el universo se encuentra en constante expansión desde aquella explosión. Como resultado, los vestigios de esa creación quedaron impregnados en las tierras de Gravity Falls, explicando el misterio que tanto Stanford ha tratado de descifrar y que Bill ha intentado explotar. El punto débil entre dimensiones, ubicado en Gravity Falls, parece ser el resultado de esas fuerzas cósmicas que surgieron durante la creación del universo. Los vestigios de energía primordial presentes en la Tierra, posiblemente generados por la explosión inicial del Big Bang, crearon una grieta en la realidad, convirtiéndola en un lugar altamente inestable y lleno de anomalías. Bill, siendo una entidad interdimensional con un apetito insaciable de poder, Percibió esta vulnerabilidad como una oportunidad para escapar del reino de las pesadillas y ejercer control sobre una dimensión más estable y tangible como la Tierra. Este interés en el planeta no solo radica en su deseo de caos, sino también en su comprensión de las energías cósmicas. Bill sabía que, si lograba cruzar la barrera entre dimensiones, podría usar este punto débil para expandir su influencia más allá de los límites del tiempo y el espacio, consolidando su dominio sobre diferentes realidades. Gravity Falls, por tanto, se convirtió en el epicentro de su ambición, un lugar donde las reglas del universo son más frágiles y donde un ser como Bill podría aprovechar esas fisuras para romper el orden natural. Basado en su implacable persistencia, Bill actualmente está en aislamiento al momento de subir este video y no tiene intención alguna de rehabilitarse. Escribió ese libro precisamente para engañar a quienes, como Ford, eran más susceptibles a caer en sus trampas. Ford, consciente de esto, se las ingenió para incluir advertencias en sus palabras, intentando hacer que el lector abandonara la lectura antes de quedar atrapado en la influencia de Bill. Según el propio texto, si alguien llegara a estrechar la mano de la estatua del difunto, Bill Zaffer, este resurgiría de las cenizas, listo para causar caos una vez más, o al menos eso es lo que afirman sus escritos. ¿Qué opinas tú de este misterioso villano? ¿Te pareció plano, genérico, intimidante? Déjalo en los comentarios, me encantará leer tu opinión. Y antes de despedirme, quiero avisarles que las membresías del canal ya están disponibles, con beneficios exclusivos que estuve planificando por un buen tiempo. Si quieres más detalles, haz clic en, unirme. Ahora sí, sin más que agregar, soy Snoty Echaxman, y nos veremos en el próximo video. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!